La Guardia Civil detiene a los autores de un robo con violencia en una vivienda. Hay tres personas detenidas que han entrado en prisión por lesiones y una más investigada por tráfico de drogas. Se ha participado un registro domiciliario. Se ha desmantelado una plantación indoor de marihuana e incautado 1.800 gramos en seco de esta sustancia. Como resultado del registro, se ha esclarecido un robo con fuerza acaecido días antes en una empresa de suministros de turba y sustratos de la provincia.